Mi idea es como darles una panorámica del cine costarricense y luego un poco como dice la invitación, un zoom in, es decir, un acercamiento a algunas cineastas que creo, es una cosa que apenas estoy trabajando realmente, creo que tienen algunas cosas en común, lo que yo llamo una poética de lo táctil, de tocar, más que un énfasis en el ojo, como se tiene siempre en el cine, que quiero compartir con ustedes. Entonces, el cine llegó a Costa Rica en 1896, es decir, un año después del descubrimiento, digamos, o de la invención del cinematógrafo. Tuvimos varios empresarios que venían a mostrar lo que se llamaban vistas en ese momento y algunos mismos filmaban cosas acá, pero digamos que hasta 1913, tal vez un poco antes incluso, ya tenemos cineastas costarricenses que filman, que son básicamente a mando céspedes marín, que luego se especializó en la radio, y Manuel Gómez Miralles, que se especializó más bien en la foto fija y nos ha dejado joyas. El primer largometraje costarricense es El Retorno, en 1930. Si ustedes se dan cuenta, yo espero que todos hayan visto Michael Jordan de Viaje Perdido, que es la película más taquillera, digamos, de estos 20 años, y es la película más taquillera de todo Centroamérica con 770 mil espectadores, sin hablar de DVDs, televisión, otras pantallas, ¿no? Hay muchísimo en común entre las dos películas, por eso yo pienso que nosotros seguimos un poquillo pegados con esa visión identitaria. Es decir, Michael Jordan sale del campo, viene a la ciudad, no logra hacer nada bueno en la ciudad, y bueno, hace el viaje por Londres, París e Italia, un viaje lindísimo, por supuesto, y vuelve a sembrar chayotes y termina diciendo que, bueno, la cancioncita nuestra, yo no envidio a los voces de Europa. Su esposa es buena, 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 y analizando casi 50 películas del siglo XXI, es la única película donde hay una familia funcional, una familia que hay papá, mamá y hijos. Por supuesto que Michael Jordan es una comedia, entonces, si se acuerdan, tiene nueve hijos, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.